Algunos de nuestros orígenes, la manera en que comenzar, en realidad la manera en que Dios, o la primera vez en que Dios puso algo en nuestro corazón, cuando Dios puso un sueño, cuando Dios nos habló, y tendría que decirle tal vez hace 30 años, en realidad un poquito más, pero póngale hace 30 años que Dios por primera vez puso ese deseo, idea, capaz que solamente es una idea en el corazón, y con el correr del tiempo, de los años, empezó a edificarse, a construirse, empezó a ser un lugar. Pasaron muchos años, pasaron muchas cosas, pasaron infinidad de situaciones, y al final, bueno, un día, hace 13 años, nació Iglesia Restauración. Empezaron los conflictos, empezaron los problemas, hace, como le dije a algunos en estos días, y como Señor nos habló en estos días, de momentos en que quisiste renunciar, un medio de las luchas, en no bajar los brazos, sí, apenas empezamos ya, empezaron las tremendas tormentas, antes del año de comenzar, ya nos quisieron destruir, pisar, pisotear, aplastar, reventar, al punto que algunos llegaron a pensar, y algunos me lo dijeron, bueno, listo, ya estaba, fue lindo mientras duró, pero Dios tenía un sueño, Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito con nuestras vidas, y a pesar de todo ese tiempo, a pesar de las luchas, hemos mantenido, hemos permanecido, aprendido a permanecer, y acá estamos también. Un par de versículos que los comenté ya el otro día, ¿dónde los tendré? Será esa buena pregunta. José capítulo 6, ya sé que está ahí, pero yo lo quiero leer de acá. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas, nadie podía salir o entrar. Y el Señor me decía el día miércoles, cuando empecé con esta palabra, cuando me habló a mí, que a veces cuando recibimos un llamado de parte del Señor, como fue primeramente el empezar el trabajo de la iglesia, recuerdo que esa misma persona que fue quien era supuestamente la cobertura espiritual, me decía en aquel momento, no, ¿para qué? No, 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 ¿para qué? Y ese tipo de comentarios, el para qué, o el comentario posterior que esa misma persona me hizo, diciendo, esa iglesia es una mentira, así, esas son las palabras de bendición, de donde les llegan, que edifican el alma. Más, la presión de ver todo lo que tenés por delante, a veces te hace ver que lo que Dios te está pidiendo es demasiado, o que es inalcanzable, o que es muy lejano. Y lo ves como pasaba con Jericó. Jericó era para Israel un obstáculo en medio. Jericó era una ciudad que estaba en medio de la tierra a la que ellos tenían que alcanzar. El Señor les entregaba la tierra que estaba ahí nomás, atrásito de Jericó, pero estaba Jericó en medio. Entonces, cuando veían eso, una ciudad muy fuerte, una ciudad muy armada, una ciudad muy edificada, con unos muros muy altos, muy anchos, una ciudad que estaba preparada para enfrentar a los enemigos, para que nadie pase por ahí. Y los israelitas lo veían como algo, dice, bien cerrado, nadie podía salir o entrar. Y así, ¿cuántas veces vemos nosotros lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas? O nuestros sueños. O nuestras metas. O alguna promesa que llega. O tal vez, algo sencillamente que vos querés empezar a diseñar. Querés planificar algo, una inversión en tu vida, querés sencillamente modificar algo. Querés empezar un trabajo nuevo, te proyectás hacia algo distinto. Y de golpe ves que lo que pensabas en el papelito era muy bonito y que allá adelante se convirtió en un gigante. O se convirtió en un bloque cerrado, concreto, imposible de avanzar. Lo que hace que te detengas, te frenes y digas, no, mejor me quedo acá. Después eso empieza a crecer, ¿no? Y te hace decir o creer, no, no era tan así. Al final simplemente me lo imaginé. No, Dios no me habló. Fue puro cuento, fue puro verso. Ves que las cosas no se dan y sigo mirando, sentado en mi lugar, sigo mirando al gigante que está allá adelante, que está al frente. El versículo 2 dice, pero, me encantan los peros en la Biblia, pero el Señor dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jerico y a su rey con sus guerreros. Esto es como, ayer decía el pastor, les estoy hablando con el diario del lunes. Y esto es un poquito el diario del lunes. Esto es un poquito mirando desde el otro lado, desde dando vuelta a la hoja. Porque uno podría decir, bueno, pero ellos no sabían. Y sin embargo, sí sabían. Porque cuando Dios llama a Josué y cuando ya previamente con Moisés les estaba dando la dirección, les dice, yo les entrego la tierra de Canaán. Entonces, era parte de la promesa, pero no de la promesa de cualquiera, era parte de la promesa y de la dirección de Dios. Pero el Señor les había entregado la tierra que iban a alcanzar, la tierra que estaba por delante, con sus riquezas, con sus bienes, también incluso con sus obstáculos. Solo que cuando vos te dedicas a mirar al gigante, a mirar la muralla, a mirar el muro que se levanta alto, a mirar la fortaleza, y como decís, no, es brava la cosa, no me da. Pero el Señor les había entregado algo que ya estaba en tus manos. La promesa, llamamiento, el tiempo de cumplimiento, el ser protagonistas, el tiempo de madurez, algo que ya está en tus manos. Algo que Dios te dijo, porque algo que a lo largo de estos años me ha ministrado terriblemente. Dos cosas. Primera, el solo hecho de que Dios te pida algo, significa que tenés la capacidad de alcanzarlo. Segunda cosa, cuando Dios pone un sueño en tu corazón, cualquier cosa que vos estés ahí dibujando, me gustaría. Cuando Dios pone un sueño en tu corazón, yo no sé qué sueño tenés hoy, no el sueño que te estás roncando, ya de cinco días no das más, no, eso no. Cuando vos tenés un anhelo, algo, ay, qué sé yo, qué lindo. Cuando tenés un sueño en tu corazón, si estás en el camino del Señor, si sos iglesia, como decía la pastora, si estás en medio de ese proceso y en ese propósito, si lo estás viendo a Él en tus caminos, si tenés un sueño, ese sueño que estuvo puesto por Dios, es simplemente la herramienta, el combustible, para que vos al tenerlo, lo presentes delante de Él y empieces a caminar, porque ese sueño se va a cumplir. Porque dice Filipenses que el Señor pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces, si hay un querer, y ese querer está puesto por Dios, junto con el querer está el hacer. Y ese hacer es esto que ahora llegamos, como el Señor nos habló en estos días, al tiempo del cumplimiento, en este tiempo de madurez. Así que solamente les restaba, solamente tenían que, bueno, capaz que a veces es la parte más complicada, solo se requería de ellos, de nosotros, una acción. Versículo 3, tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante seis días. Siete sacerdotes llevarán trompetas y marcharán frente al arca. El séptimo día ustedes marcharán siete veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de trompeta, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Se requería una acción, se requería tomar el lugar, se requería entender la posición que le había sido dada. Y a partir de ahí, y bueno, había un par de instrucciones que había que cumplir. Que había que salir cada día, había que dar una vuelta cada día, sacar el arca de la presencia de Dios cada día, que el arca de la presencia de Dios rodeara la ciudad cada día. O sea, poner a Dios en medio de aquello por lo cual vos estás empezando a batallar. Que Dios esté presente alrededor de aquello que vos querés alcanzar. Y que cada día tomes ese cuidado, ese recaudo de que Dios esté ahí por delante y vos caminando con Él dando vuelta alrededor de aquello que vos estás por alcanzar y que es tu meta. Repito, un proyecto, un deseo, una inversión, un trabajo, un llamado, un ministerio. Durante seis días hicieron lo mismo y el séptimo día, los números siete tienen ese poder en la palabra de Dios que es el tiempo de alcanzar, el tiempo de la perfección. O sea, es cuando ya está todo completo y ahora sí la cosa ya se cumple. El séptimo día no alcanzaba con una, sino que el séptimo día tenían que dar siete vueltas, siete vueltas llevando el arca. Lo hacía que ahí había que meterle un poquito de fuerza a la cosa, meter mano en las varas, levantar el arca, llevarla alrededor de toda una ciudad. Escuché, no una vuelta manzana, alrededor de una ciudad y una ciudad es un poquito más grande que una manzana y ahí tuvieron que dar siete vueltas y esas siete vueltas porque no tenés que detenerte hasta que no cumplas el llamado completo. No tenés que detenerte hasta que la obra no alcance su lugar, su posición, hasta que no llegue el momento apropiado. No tenés que parar antes, pero tampoco tenés que pasarte. Todo tiene un momento. Tenés que seguir, tenés que insistir, tenés que perseverar. Yo supongo, se me ocurre pensar que los sacerdotes que iban delante del arca, en algún momento los brazos ya les tendrían un poquito, estaban pesando. Se me ocurre, si estuviera yo ahí, que a la primera vuelta a la ciudad mis rodillas ya hubieran dicho basta. Sin embargo, siguieron seis vueltas más. Se me ocurre encima porque dice que iban detrás del arca, iban con las trompetas y que las trompetas no cesaban de tocar. Yo no sé si usted alguna vez tocó una trompeta, alguno de estos sí, pero ¿sabés cómo te queda la trompa después de estar dándole a la trompeta? ¿Sabés cómo te quedan los lábios y estar ahí? y sin embargo, no dejaron de tocar la trompeta durante siete vueltas alrededor, cansancio, agotamiento, habrán querido bajar los brazos. Capaz, no lo sé, la Biblia no lo dice, me arriesgo a pensar que tal vez alguno, alguno se haya quedado en el camino, que tal vez alguno otro haya tenido que esquivarlo que ya no dio más, pero sin embargo, en comunidad, en grupo, avanzaron, siguieron adelante hasta que se cumplieron las siete vueltas de la segunda etapa después de una semana y el séptimo día, lo que hace que en total se hayan dado trece vueltas alrededor de la ciudad. Y ahí es donde el Señor me habló que después de tanto tiempo pasado, tantas palabras recibidas, tantas cosas edificadas, como decía anoche también el apóstol, tantas personas discipuladas, a veces tanto tiempo que uno piensa que es tiempo de desgaste, ya basta, tantas cosas afirmadas, tantas cosas establecidas y otras tal vez perdidas. Llega un momento donde así como tenés que tomar acción, también llega un momento en el cual tenés que dejar de dar vueltas. Llegó el último momento, después de la séptima vuelta, poneme el texto que sigue, por favor, que no sé cuál es el que sigue. Espere, 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 espere. al 20 vamos, al 20, al 20, versículo 20. A ver, no, dijo mal, 16, versículo 16, gracias. A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué ordenó al ejército, empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada el exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvarán la prostituta, Rahab, y los que se encuentran en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. No te quedes por algo que los demás señalen sobre tu vida. No te detengas de hacer lo que Dios te mande a hacer, tal vez, porque alguien te haya marcado o te haya estigmatizado con algo que te haga pensar que no pertenecés, que no te corresponde o que no alcanzás. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata, los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor, colóquenlos en el tesoro. Entonces, versículo 20, los sacerdotes tocaron las trompetas, la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin detenerse y tomó la ciudad. Hubo un momento determinado también donde, no en esta ocasión, en otra ocasión, antes de salir de la tierra, del desierto, en un momento Dios le dice en el libro de Deuteronomio, le dice al pueblo, hasta ahora han estado demasiado tiempo en este monte, ya basta, es tiempo de actuar. Hasta ahora nos dice el Señor, después de haber dicho que somos protagonistas, después de haber dicho que ahora es nuestro tiempo, después de haber dicho que, déjame acordar el orden, que era el tiempo de cumplimiento y que se van a hacer las cosas como nosotros queremos, después de habernos dicho que ya es el tiempo de poner, como dije en el devociñar que va a recibir más tarde, el tiempo de ponerlo los pantalones largos, el tiempo de madurez, es el tiempo de dejar de dar vueltas y avanzar a tomar la ciudad, tu promesa, tu llamamiento, tu deseo, tu sueño, dejar de mirar atrás y empezar a mirar solamente hacia adelante, porque dice, cuando griten, los muros se derribaron, las murallas se cayeron, ya no hay más opresión, ya no hay más obstáculos y en consecuencia de que las murallas se cayeron, ¿qué dice? Que entraron hacia la ciudad libremente, sin obstáculos, firmes y hacia adelante.